Acá andamos un poco ya cansados, pero contentos de realizar una vez más la quinta edición de esta jornada solidaria que se llama 24 horas por la comunidad. Así que ya es la quinta edición. Esta ya es la quinta edición que los estudiantes de la facultad vienen organizando este evento solidario con un fin benéfico para que todos estos alimentos que se elaboran en la planta de piloto estén destinados a distintos comedores o merenderos de nuestra ciudad. En cuanto a los insumos, tenemos entendido que ustedes fueron recolectando previamente. Sí, generalmente se fueron recolectando la materia prima que es aporte del centro de estudiantes, aporte también de profesores, docentes, de parte de la institución también. Y algunas otras personas que fueron donando distintas materias primas o insumos que hacen parte de la elaboración para poder llevar adelante todos estos productos que luego serán donados. Bueno, a ver, ¿cuál es el resultado de estas jornadas solidarias en términos de cantidad y variedad de productos? Bueno, sí, se han hecho bastante. Más que nada, el dulce de leche se ha llegado a los 150 kilogramos, a casi 50 kilogramos de mermelada de naranja. Se ha llegado a más de los 150 litros de jugo pasteurizado. Hemos también elaborado más de 150 kilogramos de fideos, entre fresco y seco. También tenemos alrededor de 70 kilogramos de la premezcla de leche y cacao. Más o menos son esas las cifras que más o menos estamos manejando. Después de la pasta frola, que es una de las panificaciones de la parte de variedad de dulce, vamos a decir, se ha llegado más de los 80 kilogramos de pasta frola de elaboración, que se terminó de hacer hace un par de horitas atrás nomás. Darío, más allá del gesto que todos lo entendemos como muy positivo, muy importante, digamos, para nuestra sociedad, fundamentalmente para estos comedores que por ahí lo necesitan, ¿no es cierto?, por la tarea que cumple. Pero más allá de eso, digamos, ¿tiene ciertas ventajas que estos productos hayan sido elaborados en una universidad de alimentos por ustedes? Yo creo que la ventaja que se logra es algo que no es cuantificativo, ¿no? Los logros que se generan acá es más que nada en poder generar valor en nuestros estudiantes, que son los futuros profesionales, en qué es lo que significa para nosotros ser un ingeniero o ser un técnico y a beneficio de quién, ¿no? Para quiénes vamos a ser nosotros, a quiénes vamos a resolver los problemas. Y yo creo que siempre buscando la problemática en nuestra sociedad, que son ellos los que nos demandan nosotros las soluciones, porque para eso nos formamos, ¿no? Entonces, lo que se busca acá en el 24 horas es, bueno, integrarse, tratar de tener esa interacción con la comunidad y a su vez también crear ese espíritu solidario en nuestros jóvenes, en nosotros los estudiantes. Y bueno, sobre todo ese espíritu de solidaridad y de integración entre nosotros y saber lo importante de lo que nosotros contamos en nuestra facultad y a quién va a estar destinado, ¿no? Entonces, con los recursos que tenemos, hacer algo por la sociedad o por la comunidad donde nosotros estamos incertos.